¿Qué onda compas? Les traigo un nuevo video institucional Si me acomodo esto nada mas Sorry Bueno, como ya vieron en el titulo de ahí abajo El Tao Tao Esta canción también ya me la habían pedido bastante Solamente que son Pues canciones fáciles que no quisiera Que no me gustaría subir, pero Si les gusta, la vamos a tocar Esto lo pueden tocar En el GCF grande o en el mini Igual se puede en este Grande, en el que es mini GCF mini O pueden irse hasta el extreme Y tocarlo aquí Yo prefiero tocar en este Porque se ven mejores Cuando piso las posiciones Se entienden mas Pero ustedes pueden tocarlo en el otro Bien, les voy a hacer la muestra como se toca Y despues les explico Venga muñequita bailemos el Tao Tao Es el nuevo ritmo que causado sensacion Ay venga muñequita bailemos el Tao Tao Es el nuevo ritmo que causado sensacion Se baila así, afurrucado De medio lado Bien, esos son los adornos y eso es como toca la canción No está muy difícil, espero y no les cueste tanto Vamos a empezar con la introducción y después les enseño los adornos Vamos a hacer primero esto Sería B2 y D3 Si ya no sé si han visto el del moño colorado Pero es muy parecido al adorno Pero en vez de hacer esto Lo van a hacer acá Entonces B2, D3, B2, D3 B2 y G3 No se les olvide hacerle ahí el video Me ayuda bastante B2, D3 B2, D3 Y B2 y G3 Eso es lo único que se hace al principio Y de ahí la segunda parte se hace así Sería A2, C3 A2, C3 Y A2 y F3 A2, C3 A2, A2, C3 Y A2 y F3 Entonces todo junto suena así Perdón Me cambiaron de posición Me cambiaron de posición Me cambiaron de posición Me cambiaron de posición Una disculpa ya le estaba explicando No sé si no sé qué cosa Pero no sé si es así Lo siento mucho Es B2 y D3 B2, D3, B2, D3 Y caen a B2 y G3 De ahí B2, D3 B2, D3 Y caen a F2 y D3 Esa es la primera parte B2 y D3 B2, D3 B2, D3 B2 y G3 B2, D3 B2, D3 Y F2 y D3 Eso es la primera parte La segunda parte Se hace A2 y C3 A2, C3 A2, C3 Y caen a F2 y D3 Y después A2, C3 A2, C3 Y B2 y G3 Y con eso tenemos todo Entonces ya empieza la buena Entonces B2, D3 Esto La primera parte TARATARATAN TARATARAN 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 Y ya lo bueno es así A lo mejor esto tal vez les cuesta hacer un poco Porque lleva un poco de trinos de ligadura De trinos normal Las ligaduras son las que regresan Luego les explico todo eso de la trilla Bien, ya tenemos todo esto Ya tenemos hasta acá Entonces empezamos aquí Vamos a hacer D3 Tres veces D3 1, 2, 3 B2 Y de B2 a G2 Pueden hacerlo sencillo que es así 1, 2, 3 D3 De ahí B2 una vez Y G2 Pero para que se escuche mejor Si pueden hacer de B2 a G2 Antes de hacer un trino Es B2 Es eso pero más rápido Esto 1, 1, 1, 1 Entonces tiene que escuchar así El trino El trino Bien Si no pueden solamente hagan esto Y toquen esto otra vez Y pasen para acá Como que le da un piquete Casi da el mismo sonido Pero se oye No es el mismo Esto es con un trino Y esto es con un trino Y esto es con un trino Ahí es la segunda parte sería También es con trino Entonces sería D3 1, 2, 3 C3 A2 D3 3 veces C3 A2 Para hacerlo igual Tienen que hacerlo con trino Cálmate cosmo Bájate de ahí Aquí está mi perro D3 C3 A2 Si no pueden igual Nada más Háganle un piquete Y ya nada más Junten todo Y ya la otra parte Se hace así D3 1, 2, 3 C3 1, D3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 B2 B2 O sea es D3 3 veces 1, 2, 3 C3 Otra vez 1, 2, 3 C3 1, 2, 3 C3 De ahí D3 B2 Y G2 D3 1, 2, 3 C3 1, 2, 3 C3 1, 2, 3 B2 Y G2 Veanlo bien D3 3 veces 1, 2, 3 C3 Una vez D3 3 veces 1, 2, 3 C3 De ahí D3 ¿Cuánto tiempo llevamos? 9 minutos A ver Los adornos se los explico rápido No están muy difíciles Los adornos se hacen de la siguiente manera Van a ver Venga muñequita No van a estar marcando sol Sol, 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 fa Sol, 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 fa Van a ser Venga muñequita Bailemos el tau, tau Es el nuevo ritmo que ha causado sensación Venga muñequita Baila Se baila así Escurrucado A medio lado Eso es uno Este es un adorno Este es un adorno Este es el otro adorno que lleva Solo cambian un poquito Pero casi nada Es G2, B2 y D3 El acorde de sol Lo vamos a estar jugando en él En el acorde de sol Lo vamos a estar jugando en él G2, B2 y D3 Vamos a estar haciendo G2, B2, D3 G2, perdón G2, B2, D3 G2 Ah, coño G2, B2, D3 G2, B2, D3 G2, B2, D3 Solo vamos a estar bajando Un, tun, tan, 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 tan De ahí Pasaríamos al acorde de fa Que sería F2, A2 y C3 F2, A2, C3 F2, A2, C3 F2, A2, C3 Ya no les voy a decir Porque ya lo deben saber F2, A2 y C3 Y se regresan al de sol G2, B2, D3 G2, B2, D3 Ya lo... Ese es un adorno Y hay una parte Donde hace un adorno diferente Lo mismo es G2 B2 G2 B2, D3 G2 B2, D3 F Pero en vez de regresarse al sol Se pasa para fa Esa G2 B2, D3 G2 B2, D3 F2 A2, C3 F2 Igual al carasol Bien esto es lo que importa explicarle Se hace así G2 B2, D3 G2, B2, D3 De D3 Nos vamos a pasar a F2 F2 A2, C3 F2 Otras dos veces rápido A2 F2 A2 C3 Y volvemos a empezar G2 B2, D3 G2 B2, D3 F2 A2, C3 F2 Otras dos veces rápido A2 F2 A2, C3 Y de ahí es cuando empieza un alternador Más rápido Y eso es todo Solamente para terminar Después de hacerlo muy rápido Van a terminar en G2 B2 Y G3 Y ya Eso es marcan Y con eso terminamos el tutorial Espero les haya gustado Es una canción sencilla Me tomé mi tiempo para explicársela No se les olvide hacerle like Suscribirse si aún no lo está Dejarme un comentario Y si tienen alguna duda Muy pronto subiré otro video Espero les guste Chau